¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva Santa Catarina! ¡Viva! ¡Viva Santa Catarina! ¡Viva Santa Catarina! ¡Viva! ¡Viva Santa Catarina! ¡Viva Santa Catarina! ¡Viva Santa Catarina! ¡Viva Santa Catarina! ¡Gracias! 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 ¡Viva la patrón! Son más de 111 años que celebran a nuestra patrona una gran, gran, gran fiesta religiosa, cultural y que nos da identidad a nosotros como churupetos. Así es que, adelante, vamos con esta canción preparada para nuestra patrona de manera especial para esta noche, que se llama Santa Catarina. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.